Madre mía A ver Tienen ya más comentarios La nueva cover Que el vídeo Me alegro mucho Muchas gracias por eso No puedo pasarme mucho por tus directos Así que te extrañaba mucho todas las buenas vibras Verás que con este canal llegas al millón Muchas gracias Un besazo, muchísimas gracias, en serio Daría, adiós Daría los tres meses, he vuelto Vale, a ver, venga, a ver si me toca tres Tres, let's go Vale, ¿cuántos me quedan? Vinito, sang... ¡Ojo! ¡Ojo, Asho! Muchas gracias por esos invitazos Daría, guapa, un gusto estar en dos directos tuyos Seguidos, ¿cuánto durará este directo? Pues... no lo sé Supongo que hasta las nueve y media o algo así Más o menos, sí, una horita Está bien Eh, dilo o voy con Fischl Porque tú ya llevas fuego Vete con Fischl ¡Ojo! ¡Asho, muchas gracias! ¿Qué ha pasado? Que se ha suscrito Muchísimas gracias por ese sub Muy buena ¡Arigato! 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 El PopCat, sí, tío Está Yo te lo hago ¡Ojito! Muchas gracias por ese sub ¡Asho! Let's go ¡Oh, oh, oh! ¡Wait, wait, wait, wait! Tiene toda la vida Y no tiene... ¡Ojo! ¡Asho! ¡Ha regalado otra suscripción! ¡Asho! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, pero bueno Muchísimas gracias Se le va Pues le ha tocado la sub A... Fletcher Betis ¡Ojito! Muchísimas gracias ¡Ole! Fletcher Betis Ibarbeti Ibarbeti Real Por tu puerta Sigo teniendo 21 Es lo que tenía antes ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Destromire Destromire ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que acaba de regalar 3 suscripciones Pero bueno Hemos llegado al cupo de hoy 5 Let's go Muchísimas gracias Pero Destro, tío ¿Pero qué está pasando? Muchísimas gracias por esas 3 subs Le ha tocado a Shadow Master, a Ranetas y a Delta O sea, este mes se come, chicos Let's fucking go Se come Muchísimas gracias, de verdad Pero Destro, tío Joder ¿Qué está pasando? Muchísimas gracias, de verdad Te lo agradezco un montón Vale, ha atacado ¡Ojo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Que han regalado otra suscripción Sí, Ashu Otra vez Ashu, por Dios Muchísimas gracias Vale, mira Martín, Martín, Martín Mira, veis que cuando No me ataquéis en line Cuando yo tiro la E Me suelta cristalitos, ¿verdad? Vale Yo quiero Quiero que paren de regalar suscripciones Que me rayo ¿Qué está pasando? Martín O sea, Ashu Muchísimas gracias Ha sido Ashu Muchísimas gracias Otra suscripción regalada Llevamos ya ¡Siete! Porque la de antes no la ha contado Madre de Dios ¿Pero qué es esto? Por Dios bendito Muchísimas gracias, Ashu Pero Pero Jopé Madre mía ¡Qué grande! Let's go A ver Sí, señor Son siete, ¿no? Siete, sí La de antes Y la de ahora Muchísimas gracias, Ashu Madre mía Te regalo ya 50 cofres, coño Pero como no me dices nada Simplemente estás regalando suscripciones Dime algo, Jopé Cuando el bicho va a abrirse ¿Vale? Para que tú te metas dentro Y le hagas daño No ataques ¡Ojo! ¡Ashu! ¿Otra suscripción regalada? Y le ha tocado a Kami ¡Ojo! Y le ha tocado a Kami Madre de Dios Ocho sub llevamos ya hoy, ¿eh? Let's go